Bienvenidos al Jardín del Gol y ya rápido nada más se va a jugar la jornada 9 de nuestra poderosísima Diego Nobetson Torneo clausura en la que el puntero universitario de deportes va a visitar a ET de Tarma en un gran partido Me parece que hasta podría ser el partido de la fecha El cuadro tarmeño está haciendo una gran campaña, un gran clausura, está cuarto con 14 puntos Universitario es puntero absoluto de este torneo clausura que viene de ganarle tan solo por 1 a 0 A el cuadro de Binacional y la verdad un resultado llamativo, uno pensaba de repente una victoria más abultada de la U Porque era favorito y porque también en sus visitas anteriores Binacional había pasado mal con Cristal Y con Alianza Lima, Franco Navarro siempre planteaba buenos partidos, a Cristal hizo un gran encuentro Empató 1 a 1, recuerden en el estadio de la Unión hace un par de fechas, así que este partido promete Este partido se va a jugar el día miércoles a las 3 y 15 de la tarde, el miércoles 16 de agosto Y será transmitido por Liga 1 Max Y ahora vamos con Sporting Cristal que va a visitar también al Grau de Piedras Va a jugar de visita también el equipo cervecero en una cancha complicada Y el horario también porque quiere aprovechar obviamente Grau, la localía y también la condición climática A la 1 de la tarde el calor que te desgasta y todo eso Va a jugar ante Cristal que viene de ganarle por 3 goles a 0 al cuadro de Deportivo Garcilas Una goleada de Cristal que yo esperaba un poco más de Garcilas Sin embargo fue goleado por Sporting Cristal que jugó un gran partido Y justamente fue el último rival al que enfrentó también Grau de Piura 1 a 1 quedaron en ese encuentro jugando de local el cuadro de Grau Y debió jugar esta fecha ante Municipal pero por la licencia, el problema de la licencia que tiene el cuadro de 10 No se jugó este partido, así que bueno Cristal tendrá una visita complicadísima Veremos si puede salir vivo del horno de Piura Este partido se va a jugar el día jueves 17 de agosto a la 1 de la tarde Y será transmitido por Liga 1 Max Y finalmente vamos con Alianza Lima El cuadro de Mauricio Herrera ya debutó el técnico uruguayo con un empate Un buen empate en Cusco, un encuentro en el cual Alianza me parece que no merecía perder Se estaba yendo con una derrota hasta el minuto 94 Hasta que pereció Jairo Concha para empatar con un gran remate de larga distancia Y va a enfrentar a un Huancayo que viene de empatar ante uno de los últimos de la tabla Como es Unión Comercio y Juan de Huancayo Un partido que se le complica al cuadro del rojo matador que ahora visitará Matute Para poder sacar un resultado positivo y recuperarse en la tabla de posiciones Por el lado de Alianza también busca volver a la senda de la victoria a Juan de Matute En la última fecha le ganó al cuadro de UTC de Cajamarca No jugando un gran partido Pero consiguió los puntos necesarios para poder seguir ahí En la cima de la tabla acumulada Por lo menos ya que en la tabla de clausura todavía está un poco alejado Este partido se va a jugar el día miércoles 16 de agosto A las 8 y 30 de la noche en el estadio de Matute Y será transmitido por Liga 1 Max Así que atentos hinchas del blanque azul y también del rojo matador Y para finalizar vamos a revisar la programación completa De la fecha 9 de nuestra poderosísima Liga 1 Bettson Torneo Clausura Que comienza el martes 15 de agosto a la 1 de la tarde Comercio ante Cienciano Este partido será transmitido por Liga 1 Max A las 3 y 15 de la tarde Cantolao ante Zuyana También este partido será por Liga 1 Max A las 6 de la tarde cerrando la jornada El martes Melgar ante UTC Este partido será transmitido por Liga 1 Max El día miércoles 16 de agosto a las 3 y 15 de la tarde Abre la jornada AET Recibiendo a Universitario del Puntero En el estadio de la Unión de Tarma Este partido será transmitido por Liga 1 Max A las 5 y 30 de la tarde Carlos Manucci será local en el Mansiche Ante Cusco FC Este partido irá por Gol Perú El consorcio del fútbol peruano A las 6 de la tarde Deportivo Garcilaso En el estadio Garcilaso de la Vega Recibirá es por Luis de Callao Este partido será transmitido por Liga 1 Max Y para cerrar la jornada El miércoles 16 de agosto A las 8 y 30 de la noche en Matute Alianza Lima recibirá es por Huancayo Y este partido también será transmitido por Liga 1 Max El jueves 17 de agosto A la 1 de la tarde Grau en el horno de Piura Ante Sporting Cristal Este partido será transmitido por Liga 1 Max Y para cerrar esta fecha número 9 El torneo Clausura A las 3 y 15 de la tarde Binacional será local en Juliaca Ante la Universidad César Vallejo Y este partido también será transmitido Por Liga 1 Max Así que ha sido esto La programación completa De la fecha 9 del torneo Clausura Una fecha en la cual Universitario y Cristal Tendrán duras visitas Cristal en busca de seguir Ahí detrás de la 1 Porque podría sacarle 5 puntos de ventaja Si es que le gana A Ete de Tarma Al cuadro Crema Y Alianza Lima Que buscará volver a la victoria Ya con Mauricio Herrera En su segundo partido Jugando ante Huancayo Así que estaremos pendientes A lo que pase en esta jornada Para comentarla Con la tabla de posiciones Aquí En el Jardín del Gol En el Jardín del Gol